Estos son los que me gustan a mí. Dicen, la combustión de 0 a 70 gramos. De una... Esto ya lo hemos hecho, el 17. Si siempre lo mismo, el del chocho. 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 Combustión. Da CO2 y agua. Y ya lo hemos hecho mil veces. Me dicen que de esto tengo 0 a 78 gramos. Se forman 1,5 gramos de esto y 0,92 de esto. De aquí yo puedo sacar ya una cosa que quiero sacar. Y lo he mostrado lo que me dicen ellos. 108 centímetros cúbicos de hecho compuesto que el litro son 0,11 litros a 14 gramos. Entonces, ¿para qué te dan esto? ¿Para qué te dan esto? ¿Para qué te dan esto? ¿Son los dos R iguales? Aquí saca P por V igual a más... Digo N, eh. La masa partido del peso molecular. Por R por T. Presión. La pasa a la atmósfera. ¿Y cómo se pasa con la atmósfera? Viviendo en tres veces sin salida. Deja de beber rock que es malo para acordarse de las cosas. Yo voy a echar un de los ácidos de... ¿No te las has descargado? ¿Qué he hecho? Sí. Pero no te lo he hecho. Ahí me he hecho que la de aquí. O también algunas, ¿sabes? Que con eso practicas. Sí. Sí, sí. Peso molécula E. 45,65. ¿Vale? Y ahora empieza a hacer lo que sale. Vamos a ver. 1,5 gramos, ¿cuántos carbonos? Pues carbonos hay 12 de 44. Con 1,5. ¿Cuántos de hidrógeno? 12 de 18 por 0,92. Y calculo cuántos hay de cada uno. ¿Acordáis o no? No. Sí, 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 sí. 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 Entonces, ¿de oxígeno cuánto tendré? De oxígeno tendré 0 de tensiozo, menos. De carbono tengo 0,209. De hidrógeno 0,102. ¿Cuándo? Y de oxígeno... Yo aquí no tengo 0,269. Sí. ¿Divido entre el peso atómico? Entre 12. Sí. De hidrógeno entre 1. ¿Y de oxígeno? Y divido entre más pequeños. ¿Qué? 2. 2. Y 6. Entonces, la fórmula es... C2H6O. 24 de 6,30 y 6,46. 46. Entonces, la fórmula empírica y la fórmula molecular. ¿Otro? Ahí abajo tiene que pasar a tu empírica y la fórmula. De pasada. Yo soy más suyo que nadie. Muy bien. Ojo que es de trabajo. Qué alegría. Ojo que es de la fórmula. 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 Gracias por ver el video.